...personal de Estonia, fundador y director de SACH International, Escuela de Hipnoterapia Analítica y Cognitiva Psicoterapia, JURE y parte cursos a nivel internacional. Su tema es Desde el Ser Interior al Yo Global, una autoreflexión hacia nuestra pasión y misión personal que nos ayudará a tomar conciencia de nuestra identidad espiritual para que podamos influenciar el mundo que nos rodea. Our next speaker will be a Jure Birstonsky, Counseling, Psychologist, President of the Estonian Transpersonal Association, Founder and Director of SACH International, School of Analytical and Cognitive, Psycho-Psycho-Psycho-Psycho-Pherapia. Jure teaches courses at the international level. His topic today, From the Southern Interior to Global Me, an autoreflexion towards our personal passion and mission that will take conscience of our own spiritual identity so that we can be an influence to the world that surrounds us. I always know a few things about myself. Siempre aprendo nuevas cosas acerca. Gracias a todos. Gracias a todos. Desde la paz interna a la paz mundial. Dios mío. ¿Qué es lo que puedo decir acerca de esto? Ok. Entonces, puedo decirles algo acerca de conocer la paz interna. Porque sé mucho de esto. ¿Puedo decir algo acerca de la paz interna? Porque estoy trabajando en ello. Pero hay algo acerca de la paz mundial. No sé nada de esto. Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Nunca lo he experimentado. Así que he hecho algunos progresos. Y en mis vidas pasadas no he encontrado esta paz mundial. Así que empezamos desde el principio. En mi niñez, yo era buena. Mi niñez yo era buena. Me dijeron, estarte calmado. No te enojes. 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 No respondas. No existes. Así que aprendí a reprimir mis sentimientos. Crecí. Y decidí que pudiera aprender psicoterapia. Y decidí que pudiera aprender psicoterapia. Y cuando fui a aprender psicoterapia. Me dijeron. Que debería ser comprensivo. Que debería ser no judgmental. Que debería ser sin juicio. Que debería ser empatético. Que debería ser empático. Y que debería ser espiritual. Debería ser espiritual. Y así que me formé parte del movimiento nuevo New Age. Y me dijeron que debería ser empatético. Y me dijeron que debería ser empatético. No, just imagine. You're sitting in a car. And the car does not have any petrol. And you say to your car you should drive. Y me dicen que debes manejar el auto. How can you tell me I should love myself. When I never got any from anywhere. Cómo me dices que me amé a mí mismo. Si nunca lo obtuve de ningún lado. So finally I became a psychoterapist. Así que finalmente me volví un psicoterapeuta. And I'm sitting in my therapy room. Y estoy sentado en el cuarto de terapia. Having too many clients. Trying desperately to be understanding, empathetic, accepting. Y tratando desesperadamente de ser comprensivo, empático y aceptando. Y, of course, transpersonal. My last client left. I took the empathy, understanding, spirituality and transpersonal out of me. Put it on the shelf. Lo puse en el, en la, en la, en la, en la, en la, en el, en el hidenario. Ok. Because I was told, don't bring your work home. So I went home. Regresé a casa. y lo tomé en la televisión, tomé el control remoto, y vi una película que era la película no transpersonal, porque necesitaba aterrizarme, y así que estaba viendo la televisión, viendo como alguien mataba a otra persona, y escucho gritos del cuarto de los niños, así que me parecía que había guerra, así que corrí, a este cuarto de los niños, y dije, ¿quién lo comenzó?, y escuché la respuesta, así que les dio un discurso a mis niños, deberían de estar llamando unos a otros, deberían de vivir en armonía, y los niños le asintieron con la cabeza, hasta la próxima vez. Así que finalmente comprendí, que lo que estoy haciendo, no les estoy ayudando a mis hijos a resolver sus conflictos, y exactamente lo que mis padres me dijeron, cómo debería actuar y cómo debería ser, y hacerlo con mis propios hijos. Así que básicamente crecimos, sin la habilidad de comunicarnos, resolver conflictos, y ser expuestos a palabras muy interesantes, como harmony, compassion, beautiful words, I understand them here, I know what they mean in dictionary, I read the books, I read the books, I read the books, but somehow, on a deeper inner level, it does not work. Pero de alguna forma, en un nivel profundo, no funciona. So, let me, try to explore, what is not inner peace, and what is inner peace. Okay. So, before we start talking about the psychology of the future, we, we first need to understand, where we are now, in the present. And to understand where we are now, we need to understand where we are coming from. And to understand where we are now, we need to understand where we are coming from. So, Transpersonal Psychology, did not came from nowhere, it came from somewhere. Y la psicología transpersonal no viene de ningún lado, no viene de algún lado. No se paniquen y me descargo unas palabras para la psicología transpersonal. Lo diré tan simple como pueda. En la psicología transpersonal hay un término de psicoanalisis. La posición de relación de objeto. Y hablan de tres mecanismos de defensa interesantes. Uno es la separación. La otra es la proyección. Lo escuchamos antes. Y hay otro que se llama introyección. Porque la proyección trabaja con la introyección. ¿Qué significa esto? Cuando el bebé humano empieza a ver a su mamá no como un objeto en el que creen, sino empieza a ver a su mamá como una persona diferente de él mismo. Entonces, creamos separación entre lo bueno y lo malo. Entonces, porque yo supuestamente debería ser una buena persona, estoy introyectando lo bueno. Y para permanecer bueno, tengo que encontrar a alguien malo. Así que yo soy el bueno. Así que yo soy el bueno. Introyección. Y tú eres el bueno. Y tú eres el bueno. Ahora, no trabaja así con los niños. Y trabaja con todo el mundo. Y voy a tratar de ser delicado con lo que voy a decir ahora. Yo soy una gran nación. Yo soy una nación de bondad. Entonces, estoy haciendo mi nación. ¿Cómo puedo hacer mi nación grandiosa otra vez? Tengo que encontrar a alguien malo fuera de mí. Tengo que tener un enemigo. Porque tan como tú permaneces malo, yo soy el bueno. Y si no puedo encontrar un enemigo, voy a encontrar un grupo de personas. Voy a enviarles algunas armas. Algunas de esas armas son llamadas armas de destrucción masiva. Y así yo he creado un enemigo externo. Ahora estoy feliz. Porque yo soy el bueno. Y tengo gente mala quien pelear. Pero ven lo opuesto por lo que ocurre también. Muy en lo profundo yo siento que soy malo. Así que, ¿qué necesito hacer? A mí, porque yo he introyectado la maldad. Porque en el niño me dijeron que tan mala persona yo era. Puedo proyectar esta bondad que hay dentro de mí, afuera, para que me salga. Así que, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo realmente volverme a religioso? Puedo volverme a religioso. En cualquier religión. Así que, tengo un maestro espiritual. que me va a salvar de mi maldad que me va a salvar de mi maldad. O, voy a escoger un líder político fuerte que me proteja. y me enseña de buena manera porque muy dentro soy tan mala persona. Así que, ¿viste? Estamos haciendo algo no justo aquí. Cuando comenzamos a criticar al presidente de un cierto país. No es esta pelea. No es este pensamiento, es solo un síntoma. Es el síntoma de la sociedad en la que crecemos. Es el síntoma del colectivo, del pensamiento colectivo de la sociedad. No es este pensamiento. Así que, a veces, cuando las personas se ponen en contra de un gobierno. Yo les digo, en mi opinión estás haciendo las cosas equivocadas. En lugar de tratar de cambiar al gobierno, ¿no? Cambia a las personas que eligieron este gobierno. Ok. So. We are still on the border of inner peace. Estamos en la frontera de la paz interna. Ok. So. We move now from psychoanalysis to the transpersonal. And let me talk with you about another very favorite world of mine. Enlightenment. All you have to do. ... is to open the Bible. Is to open the Bible. Na... la Biblia. On the very first page. En la primera. It's written. Is it, no?. In the beginning there was darkness. And God ascended the Shelby light. la oscuridad fue antes que la luz así que ¿qué quiere decir que sea iluminado? cuando digo que soy iluminado cuando digo que soy iluminado digo que tengo un techo la verdad soy mejor que tú yo estoy bien, tú estás mal no es que yo tenga una opinión diferente y hay otro aspecto que ayuda a presentar este conflicto es llamada ciencia antes de la ciencia tenemos lo que son los mundos religiosos mi Dios es mejor que tú lo que tú haces es un pecado y lo que yo hago es también así que necesito quemarme no estoy hablando de los mundos de religiones estoy hablando de los mundos dentro de la cristianidad mismo las guerras las guerras centrales de los cristianismos la forma como yo adoro a Dios es mejor que tu forma mientras la religión empieza a perder su fuerza mientras la religión está perdiendo esta fuerza entonces vino la ciencia vino la ciencia lo que han hecho los científicos porque queremos comprender el mundo alrededor nuestro tomamos diferentes aspectos alrededor nuestro los medimos los pesamos le ponemos una etiqueta y los ponemos en cajas diferentes lo que no podemos medir lo que no podemos medir lo tiramos por la ventana lo tiramos por la ventana lo llamamos pseudociencia lo llamamos pseudociencia ahora lo que algunos de los científicos que están haciendo están comparando ahora ok déjenme darles un ejemplo de comparación déjenme darles un ejemplo de comparación una vez fui con el médico cirujano dos madres estaban con sus bebés dos madres estaban con sus bebés ¿cuál es el peso de los bebés? ¿cuál es el peso de los bebés? el peso de los bebés y ahí empezamos a comparar los bebés pensamos a comparar los bebés ¿sabes? mi mamá está listo en poeta ¿no puede escribir poesía? y mi bebé está haciendo logaritmos mi bebé está haciendo logaritmos mi bebé está haciendo logaritmos y luego en Sheldon estamos comparando con nuestros hermanos y hermanas estamos comparando hermanos y hermanas estamos comparando con nuestros vecinos nos enseñan que nos enseñan que mientras estamos comparando estamos separando estamos separando estamos separando estamos proyectando una introjección estamos proyectando una introjección y así es como creamos que no se ve muy bien no se ve muy bien el panorama y mientras vamos hacia una separación más profunda o considerando un suicidio masivo vamos a explorar si hay algunas soluciones vamos a explorar si hay algunas soluciones vamos a explorar ahora lo importante también es el lenguaje que usamos mientras hablamos lo importante también es el lenguaje que usamos mientras hablamos cuando yo digo tú cuando yo digo tú tú me haces feliz cuando yo te digo que tú me haces feliz cuando yo te digo que tú me haces feliz yo te digo tú eres responsable de mi felicidad every time I use the word you siempre que uso la palabra tú I'm imposing something estoy imponiendo I'm accusing something I don't take responsibility no estoy tomando responsabilidad and then there is another word y hay otra palabra it's we es we 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 nosotros nosotros ok now what does when shall I say we cuándo puedo decir nosotros how we use the we only in two conditions nosotros en dos condiciones or because I am pregnant or porque yo estoy en una escala or when I have words or when I have gusanos words then I can use we entonces puedo usar nosotros y and if you listen to the language that people use you know we are we are not thinking about it you said you dices who are you talking about and who is we and who are we and who and who and who are we and who are we and who are we and who wrote the book non-violent communication and he 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 focus on what's called the I statements y se enfoca en lo que son las frases del yo when I say I I take responsibility when yo digo yo estoy tomando responsabilidad we sorry I am responsible yo soy responsable for what is happening inside me and in the world I live por lo que sucede dentro de mi y en el mundo en el que yo vivo como el Dalai Rama lo dijo we can pray and pray to God podemos rezar y rezar a Dios to end violence in the world terminar la violencia en el mundo y en eso dice Dios no soy yo quien quiero la violencia yo no soy el que la creo así que yo no la voy a terminar yo soy responsable algunas personas espiritualmente iluminadas dicen que no les gustan los políticos porque los políticos están políticos y no espirituales los políticos no son espirituales ok la política le apesta porque algunos de los que apestan están permitiendo a esas personas ah sorry están permitiendo a esas personas ah están permitiendo a esas personas estén ahí sentadas Es mi responsabilidad Cualquier cosa que está sucediendo en la Pascondia Es solo un reflejo De mi paz interior Mientras miramos alrededor nuestro Y no nos gusta lo que vemos Cuando yo me veo aquí Y cuando no me gusta lo que veo Necesito recordarme que solo estoy viéndome al espejo Estamos hablando acerca de comparar Tal vez es tiempo De comenzar a investigar No cuáles son las diferencias No acerca de qué son las diferencias Sino acerca de lo que es lo común No lo que nos está separando Sino lo que nos une Así que Pierre Luigi A veces Tenemos desacuerdos teóricos Y mientras somos gente de sangre caliente Podemos volvernos un poco apasionados De nuestro desacuerdo Y a veces Algunas veces Yo me encuentro Y la última vez Acordió el día Cuando estoy sentado Y estoy tratando de convencerte Que lo que yo digo es la verdad Y tú haces lo mismo conmigo Y en ese modo siento que no estoy aprendiendo nada No estoy integrando nada Así que en mi próxima comunicación que tenga contigo Lo que yo quiero hacer Lo que yo quiero hacer Es ver y explorar Qué es lo que tenemos en común Primero veamos En qué sí nos ponemos en común Empezamos la comunicación desde ahí En lugar de separar Comencemos a integrar Integremos nuestra iluminación Y nuestra oscuridad Porque vean todo el mundo en este cuarto En mi opinión Y tal vez esté en un lado Que podemos estar de acuerdo Que queremos paz Que necesitamos amor y compasión Estamos amor y compasión No escuchamos lo que no estamos de acuerdo Si me vienes a hablar de esto Durante el break Voy a reservar algunas sesiones de terapia Así que podemos estar todos de acuerdo Y es bonito Pero podríamos integrar lo bueno y lo malo dentro de nosotros Podemos comenzar a ver nuestra sombra Jung habló acerca de la persona y la sombra No hay nada nuevo en ello No hay nada nuevo en ello Pero de alguna forma Hablar de ellos hace que la sombra Empiece a desaparecer La sombra empieza a desaparecer Y no hay nada nuevo en ello Así que no sé de vosotros Pero estoy consciente De mi dictador interno De mi sexista interno Algunas veces odio a las mujeres Algunas veces siento pedidosis Como una persona Algunas veces siento que quiero matar a alguien Porque tengo una esquina interior Incluso tengo un terrorista interno Tengo fantasías Y voy a romper algunas instituciones Y otras cosas Tengo fantasías Entre volar en pedazos Instituciones y otras cosas No hay nada Integrar es aceptar Nuestro diablo Integrar es aceptar Nuestro diablo Entonces Quiero leerles ¿Qué? Tengo que leer Una cita Que fue explicado De Mahatma Gandhi De lo que dijo Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi Las únicas maldades en el mundo Las únicas maldades en el mundo Are those who are in our own hearts Son las que están I'm sorry Are those who are in our own hearts Corazón Están en nuestro propio corazón Ok That is where the battle should be fought Es ahí donde la batalla debe de luchar De luchar We should start from within Debemos comenzar desde dentro Ok It's called the ripple effect Es llamado el efecto onda If I take a stone If I take a stone Tomo una piedra And throw me to the lake La aviento en el agua I will see circles Form bigger and bigger Puedo ver círculos Que se forman más grandes Because that stone Start to affect A larger area Porque esa piedra Comenzó a afectar A un área mayor World peace Paz mundial Can I change the world? Puedo cambiar el mundo? No I cannot No No puedo I cannot change the world And I cannot change the other No puedo cambiar Ni el mundo Ni el otro There is a world But it's no harder Ok Ok Thank you The world El mundo Inside the world Dentro del mundo We've got countries Tenemos países Inside the countries Dentro de los países We've got Towns and villages Tenemos Dentro de los países Tenemos pueblos Inside there Another circle Which are communities And societies Dentro hay otro Que son las comunidades Y las sociedades Inside there We've got another circle Which is called family Dentro hay otro círculo Llamado familia And then we've got another circle Dentro otro círculo Which represent you Que te representa a ti Y dentro de eso We've got a small dot Tenemos un punto pequeño The small dot Is the I El punto pequeño Es el yo So What sometimes I used to do Lo que algunas veces Se debería hacer I used to sit here In the small dot Usualmente Buscaba dentro De ese punto pequeño And wait For things Around me To change Y esperar A que las cosas A mi alrededor Cambiaran Today What I'm doing Lo que hago hoy Is I'm trying By changing myself Estoy tratando De cambiar Me a mí To affect The other servers Para afectar Las otras Las otras Porque Tienen un afecto In the therapy room In the therapy room When you have one client When you have one client When you have one client I don't have only one client No No I don't have Only one client I call There was an article called The ghost in the therapy room Lo llamo El fantasma En el cuarto de terapia Because whatever The therapeutic process Porque cualquiera Que sea el proceso Terapeutico A person Is going through Que esa persona Va a atraviesar They take him back home Lo llevan a casa It affects their family Afecta a su familia And what affects The family Afects the society Lo que afecta A la familia Afecta la sociedad And it affects The great Bigger server Y afecta Los círculos Más grandes So for me The therapy work Para mí El trabajo de terapia Is not only Fixing somebody Depression No solamente Arreglar La depresión De alguien O rescuing From their panic Atacks O alivian Los ataques De panic Estos son síntomas Estos son síntomas Es una cuestión De mirar Hacia el nivel Más profundo Y más alto ¿Qué es lo que yo siento Pasión En mi vida ¿Qué es lo que yo siento Pasión En mi vida? ¿Qué es mi pasión? ¿Y cómo puedo Cómo puedo tomar Mi pasión? Y transformarlo En mi visión De vida Mañana es domingo Mañana es domingo Y después de domingo Viene el lunes Y algunos de ustedes Van a ir de vueltas Van a ir de vueltas En el lugar donde vive De regreso a sus trabajos Vuelta a su vida Diaria Y quisiera que imaginaran Que 5 años De ahora 5 años 10 años 20 años Nada Absolutamente Nada ha cambiado Sigues en la misma casa En el mismo trabajo Quizás con las mismas personas Haciendo el amor Con las mismas personas Y nada Absolutamente Nada ha cambiado Si esto no te da un ataque De pánico Por favor Debe a un psicólogo Ya 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 He dicho que todos los procesos Son tres niveles Ok Primero nivel Tengo una experiencia Meditado Meditado Tengo un viaje Chamánico Busco la luz Y me vuelvo And become Muy importante El segundo nivel Es integración Cómo lo integro Dentro de mí Qué es lo que significa Para mí Como persona Y aún así No es suficiente Y para que Viene el tercer nivel Que para mí Es el más importante Es la aplicación Qué es lo que voy a hacer Con esto Empezando mañana Por la mañana Vamos a hacer una diferencia Qué tipo de mundo Quiero dejar detrás de mí Cuando pase al otro lado Qué tipo de mundo Quiero dejarle A las siguientes generaciones Cómo puedo educar a un niño Y piensen Cómo voy a liberar A este niño allá afuera Estoy asustado ¿Qué vamos a hacer Acerca de esto? Ok So Hablamos acerca De la integración Hablamos acerca De la aceptación Una de mis frases favoritas Es Para de aceptar Y para de cambiar Ok Déjenme explicar Un elefante Es un elefante Un elefante Es un elefante Y una rosa Es una rosa Un elefante Un elefante No crece Para que Un elefante Porque un elefante Es un elefante Es un elefante Y una rosa Es una rosa Cuántas veces En mi vida He querido convertirme En algo No soy Y aquí es donde Creo mis propios conflictos internos Y mis conflictos internos Me llevan fuera De mi paz interior Y mis conflictos internos Están afectando Todo a mi alrededor Estoy infectando Estoy infectando Mi ambiente Alrededor mío Con mis conflictos Al veces Escucho de mis pacientes Una frase Que me asusta Amo a mis hijos Pero me odio a mí mismos ¿Cómo es posible? Todo comienza De la paz interior Desde dentro Desde la aceptación De nuestra sombra Y dejar De nuestro ángel Nuestro ángel Interno Y nuestro diablo interno Que vivan De uno al lado Del otro En paz Dentro de nosotros En el momento Que no puedo hacerlo Conmigo mismo Tal vez pueda afectar A las personas A mi alrededor Solo para hacer algo Solo para aclarar algo No estoy diciendo Que integre todo Y que soy algún tipo De persona Y que soy algún tipo De persona Y que estoy aceptando Y que no he juicio nada Por lo menos cuando No me acepto O no estoy buscando Lo estoy haciendo Desde la conciencia Y sigo trabajando En ello Y sigo comparando mucho Y sigo comparando mucho Gracias por escucharme Gracias por escucharme Lo más importante Esto se los pido Desde mi corazón Cualquier cosa Cualquier cosa que escuches aquí De los que han hablado En este lugar Y de todos los que escuchen De todos los que escuchen De mañana Tómenlo con ustedes Intégrate Intégrenlo Y aplíquenlo Una frase más Una frase más Todo lo que sé Todo lo que sé Me ha sido dado como un regalo No soy el dueño No soy el dueño del regalo Soy el guardián Y guarda este regalo Y mi misión en la vida Es dar este regalo A otros Así que lo tomen Y ellas cuando lo reciban No son los dueños de esto Son los que guardan Por favor dénlo a los demás Por favor manténganse moviendo Muchas gracias Aplausos